¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial en esperada noticia de Saulo Ortiz, que hunde a Rocío Carrasco. Hoy quiero tener mucho tacto porque sé que el mundo del periodismo es complicado y también últimamente en las redes todo se hace muy visceral, ¿no? Bueno, Saulo Ortiz es un periodista del que ya hemos hablado alguna vez, muchas veces coincidimos en opiniones, otras veces no. Yo creo que no hay que entrar en bandos en el periodismo, simplemente hay que contar la información según nos llega. Y Saulo creo que hoy se ha equivocado un poco y lo quiero hacer con cariño, ¿no? Él ha dado por hecho, por ejemplo, de que a David Flores en la final de Olga Moreno, digamos que le empujaron, ¿no? Es un tema que ya hemos aclarado muchas veces, que el representante de la familia Flores le dio un toque en plan, ya puedes subir, porque su deseo era estar con Olga y él estaba esperando que le dijeran cuándo podía subir. No fue ningún empujón ni nada de estas cosas que intentan decir los fucsias, ¿no? Yo entiendo que un poco en el debate, él ha puesto el titular que ha puesto, en plan, dando por hecho todo esto y también diciendo que una cosa que prueba que todo estaba preparado para hacer daño era básicamente pensar que David Flores no estuvo en Supervivientes cuando estuvo Rocío Flores o en Gran Hermano cuando Antonio David. Quiero recordar que es que aquí estábamos hablando de la final y de una victoria, ¿no? Olga ganó Supervivientes. Entonces, claro, no podemos comparar un concurso sencillo de Rocío Flores y de Antonio David que yo estoy seguro que si hubiesen ganado también estaría David Flores, ¿no? Yo creo que es aquí donde el debate se rompe. Y esta crítica, que de verdad que lo hago con cariño, no lo hago con ganas de buscar jaleos ni nada es porque creo que no hace un buen favor al bando de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac. Aunque yo hablando con él no le gusta lo de los bandos y a mí tampoco. Creo que realmente él está metido en unos fucsias por mucho que intenté no verlo, ¿no? Y dar por hecho cosas que no son, a mi parecer, porque yo creo que queda bastante claro que no ha sido un empujón ni han obligado a David Flores ni mucho menos a estar en la final. Era su deseo máximo y además la productora también quería. Pues yo creo que dar por hecho un titular de que eso sucedió y dar por hecho también que esto se hizo con malas ganas de hacer daño es que eso es malo para el bando de los fucsias. O sea, hay que decir, tú si informas, al menos hay que darse cuenta de qué es opinión y qué es noticia, ¿no? Por eso quiero opinar de esto y siempre lo digo con muchísimo tacto, ¿no? Porque sobre todo respeto al mundo del periodista. Yo no soy periodista, yo solamente opino de las noticias que van saliendo, ¿no? Y también hay que decir que Saúl ha sido valiente demandando a Belén Esteban en una noticia que ella quiso ridiculizar en la tele. Una vez Belén habló de que había vendido la casa de Toño Sanchís y él consiguió la información de que era mentira y Belén, un día enfadada, en directo, dijo que había que despidir a este tío de la prensa y que, bueno, le puso de todo tipo de calificativos, ¿no? Que entendí y aplaudí esa defensa porque si tú sientes que te han menoscabado el honor pues creo que es necesario ese tipo de demandas, ¿no? Bueno, el puesto es que penséis de todo esto a ver lo que pasa, comentad, opinad, dadle like al vídeo siempre contacto, por favor y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!